ya están los big fans haciendo la cola desde las 7 y media de la mañana la inauguración de la cuarta tienda Xiaomi en Perú estamos muy agradecidos porque vemos que todavía tenemos muchos fans que vienen a conocer una nueva tienda y a disfrutar de estas promociones el día de hoy nos está acompañando Edward, director de Xiaomi aquí en Perú la gerenta general Lee Jong y Shen que es el representante de actividades aquí en Perú de parte de Xiaomi así que los vamos a invitar para que nos puedan cortar la cinta y así dar el ingreso a la cuarta tienda de Xiaomi en Perú adelante contamos 1, 2, 3 bien, fuertes las palmas para la cuarta tienda Mi Store en Perú y vamos a dar inicio a la segunda parte del show de los leones para hacer el ingreso a la tienda ¡Enferenzado! 1, 2, 1 ¡Para el pondera Patreon! Y 2 2 2 쓰러ats 2 ¡Gracias! 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 Los fans están adquiriendo los productos las promociones por inauguración ¡Gracias! 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 Bien, vamos a sacar la serie Redmi Note 8 La variedad de 474 749 Estas son las promociones Estas son las promociones por apertura Y las de Redmi Note 8 Pro Super divertidas Super divertidas Super divertidas Estamos en el medio de chifras Auriculares Todas de MIO Super divertidas En 5.17 Auditor visual Estas son las de MIO A lo que hay que hacer ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.